El dirigente peledeísta Luis de León exhortó a la militancia de ese partido a defender al gobierno de la jornada de protesta que han iniciado diversos sectores del país. Tildó de políticas, las mismas, contra el gobierno y que es deber de todos los peledeístas defender la administración de ese partido. La hora de protestas políticas son una copia fiel de un modelo internacional, mediático y de redes con el propósito de pretender anarquizar y crear un clima de violencia, de anarquía, de confusión en todo el país para propender a que la República Dominicana pierda la tranquilidad nacional, que se ahuyente el turismo, la inversión extranjera y que en consecuencia caiga la economía. Sobre el partido, aseguró que el mismo sigue caminando para ganar las elecciones del próximo 2016.